Hola amigos, bienvenidos a un video más de Aprendiendo a Cocinar con las Chifladas Ahí está la Zoila con el bebé que ya... Hola amigos, bienvenidos Ahí está la China, subiendo sus videos Leendo un comentario de Juan de Dios Y por aquí estoy yo, de este lado de la cámara Esta soy yo Esta soy yo, mi hermosa voz, hoy sí No, mentirosa Y ahí está el bebecito Hola, diga bebé Hola Bueno, pues estamos aquí Que voy a empezar, verdad A hacer unas empanadas Me voy a parar Unas empanadas, dobladas Empanadas de flor de ayote De flor de ayote Hoy sí, aquí estoy yo Nuevamente, bien hermosa Como ustedes saben Este Hoy voy a, miren unos Unos ayotillos Este Muchos los conocen por calabazas No sé por qué otros nomes Pero aquí les llamamos ayotillos tiernos Igual cuando están sazones Igual cuando están sazones Se comen en dulce Como en conserva, va Que se hace el ayote Así se cozan, así se cozan pero con leche Ajá Bueno, a mí me gustan así hacerlos guisaditos con tomate y ceboll Y consome Y así salen bien ricos Y esta es la flor De calabaza Ya está marchita También, ay Dios Pero la compré hoy en la mañana Hoy la fueron a cortar No fue la que compró así un mes No No fue la que compré hace cinco meses Hace cinco meses la compré Pero aquí las vamos a limpiar Porque de esto voy a hacer unas empanadas Bueno, en unos lugares les llaman empanadas En otros lugares se les llama ¿Qué ha hecho? Aquí están Pues como les estaba diciendo, ¿verdad? Unas empanaditas A mí me gusta echarle queso Pero como ahorita las vacas no están dando leche Bien, ya sí tengo Ah, pero de esa leche Se cree vaca Sí, vaca desnutrida Entonces, este Miren cómo lo estás sentada Pero como para qué me voy a parar Si me paro Me miran mis Mis lonjitas Aquí me las tapa la mesa Este Esto es lo que se le quita adentro Miren a la flor de isote ¿Acercate? Isote De isote Digo yo, de ayote Ya esa flor de isote no la he probado Es esto Y esto es lo que se deja Se lava bien Y a mí me gusta dejarlas así enteritas Y después hago la tortilla Ya queremos pastel Y después hago la tortilla Y ya le he hecho lo que es la La flor así Después lo Que se tiene tul Después la he hecho ¿Qué dorminas también? En el aceite caliente Lo he hecho en el aceite caliente Y después hago una salsita Y ya hay empanadas Para la cena Que venga romano Porque hoy va a venir tarde Por eso ahorita solo las estoy limpiando Para lavarlas bien Y ya echarles el tomate Miren Ese era un Un ramo Está con todo Y tú se venía amarrado China ¿Aceptás un ramo de flor de calabaza? Démele No me la voy a comer No, yo voy a hacer también No me la voy a comer Eh, sí Así es como se Me gusta a mí comer la flor de isote Desde chiquizote Sí, es con la flor de isote Tengo ganas Es que esta vez que fui allá Marberena Donde mis hermanas Como iban a cabineta Iba viendo Y había bastantes Bastantes De esos palos de isote Y ya estaba repuntando la La flor La flor Que así se les llaman mutas Cuando estaba así Y la flor así Pero ya Y vi otras Donde ya estaban bien descendidas Y ya estaba la florecita Allá para comer ¿Por qué no trae? Porque como no tenía pisto ¿Verdad usted? Entonces este Pero sí me gusta A ver quiénes de ustedes Han comido flor de isote A mí me encanta La flor de isote Así en secadito Me gusta con huevo Y comerla así Con pollo en amarillo Así Así le gusta a Rumaldo Pero Hoy Rumaldo Ya días tenía ganas De comer las Flores de Ayote Hoy sí Hoy sí no son flores de isote Las flores de ayote O calabaza ¿Verdad? Como otros la conocen Flor de calabaza Que aquí están estas Estos Estos ayotillos Los voy a hacer Así con tomate Como les está diciendo O ya sea En una sopita A Rumaldo le gustan Con tomate Y a mí me gustan Con sopita Ah ¿En uno que hago? Un poco se hace poquito Y eso es lo que voy a hacer Pues por eso Como a Cristian No le gusta el caldo Ahora sí ya le gusta Ahora sí ya No sé qué día De estos Es el calito de pollo Y le eché ayotillos Porque ahí tenía unos ayotillos Y me dijo Ay quítame eso Porque yo no quiero Y te lo comer Le dije Porque todo es comer Y te lo comer Y así Bravo Pero ya estás Cuando lo probó Ah sí está rico Y sí se lo comió todo Sí Es que Cristian es igual Que Rafa Ya se dio cuenta Sí Dicen No me gusta Y no han aprobado Las cosas Y ya cuando las puedo Ahí sí ya dicen Ay sí estaba rico Sí Igual hemos comprado También porque Esto lo vende Mi vecindita Aquí atrás vive Este Ella siempre me ofrece Ayotillos O puntas de ayote Que las puntas de ayote Son estas Aquí vienen también Estas miren Esta es la punta De la ayote Este Yo lo que hago Que la pelo De esta manera Para quitarle Acerca más chila Porque si se dan cuenta Tiene como Como espinitas Se miren Bien se miren Que tiene como chutillos Entonces Este siempre Le limpio así Así Para quitárselas Todas Y ya después Las hago también En sopita Y así salen Bien ricos Todo esto se come Miren Hasta el tronquito Y aquí Ya venían Otros Ayotillos Miren Miren Más tiernitos Igual Le quitamos La cosita De esta Pero Esta No importa Si no se la come Este Pero Cuando está bien Sazona Si Puya Bastante Y Da picazón Pero Así no Tiernita No No tiernita No Estas son las puntas De ayote Venían Ahí Extras Miren Esta Esta Sazona Entonces Solo voy A usar Esta Este Venían Ahí Lo que voy A hacer Que la voy A picar También Y se la voy A echar Ahí Para hacer Las Empanaditas Las empanadas Ahora La ayote Lo voy A dejar Para echárselo Mañana Arrubando Para Para su Comezón Ajá Miren Hasta Los colochos Que tienen Pero Esta Ya Estamos Sazona Miren Aquí está Una calabacita Tiernita Vienen Ay no Tía Se va A comer Esa Calabaza Este Este Ayotillo Tierno Me lo voy A comer Pero Que se fue Una Liguita Ah Usé La de Mi Mamá Mi Mamá Mi Papá No Me Acuerdo Quien Estaba Expulgando Hierro Ajá Y Tira Las Hojitas Para Abajo Y Echa El Pal Así Hice Yo Un Día También Tenía Que tirar Algo Y Lo Que Me Iba A comer Lo Tire Y Lo De Mal Lo De Que Es Que A veces Uno Se Atormenta A veces Uno Anda Así Como Ando Ahorita Con Dolor De Cabeza Y Todo Eso Pero Ahí Si Que Las Obligaciones De Uno De Mujer Va Que Tiene Que 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 Tener Su Comida Lista A Miren Aquí Le Estoy Quitando Lo Que Es El Corazoncito De La Flor Así Es Amigos Igual Verdad Este Estaba Grabando Un Video Con La Hilda En Su Canal Hilda Y Su Angelito A Los Que No Se Han Suscrito Al Canal De La Hilda Y Que Les Pedimos De Favor Que Se Suscriban Que Tía Está Cansada Que Si Me Siento Como Afónica Así Que Se Suscriban Al Canal De Ella Verdad Que La Apoyen Ahí Si Que Como Nos Han Apoyado A Nosotros Hasta Aquí No Se Si Me Voy A Ir Me Voy A Quedar La Verdad Estoy Esperando Ahí Que Que Me Digan Que Hago Si Me So Que Se Quede Que Se Quede Un Video De La China Que Hizo Su Presentación Pero A La Vez No Sirvió Que Mucha Gente Me Preguntaba Si Era Cierto No Se Como Se Enteraron De Que Si Ella Se Iba A Ir Yo Como Dije Que A Nosotros No Lo Había Dicho Nada De Algo No Le Gusto A Ella Y Tal Vez Por Eso Lo Dijo No Se Dije Yo Pero Si La Verdad No Queremos Que Se Vaya Va Porque Calidad Andan Las Tres En El Canal Porque Si Como Las Tres Chifladas Y Me Gusta Andar Con Ella En La Chifla Dense Si Esta No Pues Por El Momento No No Se Todavía Ahí Le Estoy Tirando Vieron Que Se Ocupa También Para Que Coman Mis Pollos Este No Se Todavía Si Nos Vamos A Ir Pero Igual Verdad Ahí Si Como Le Digo Rumaldo Si Yo Puedo Apoyar A La China En Su Canal Pues Yo La Voy A seguir Apoyando Mientras Estemos Aquí O Este Allá Igual Yo Siempre La Voy A Estar Apoyando Ay Dios Que Poquito Me Salió Miren No Le Van A Ser Lins Muchas Empanadas Y Eran Dos Manojos Muy Chiquitos Los Manojos Pero Con Pero Como Todo Está Caro Hoy En Día Hasta Eso Si Como Le Voy A Yo Pensé Que Se Me Voy A Llenar El Banco Este Le Voy A Echar Tomatillo Y Cebolla Y Sus Sabores Estos Sabores Para Esta Gaina Que Se Quiere Comer Lo Que Me Salió Poquitito Poquitito Bueno Amigos Pues Espero Que Les Haga Gustado Esta Plática Que Tuvimos Porque No Es Un Video Donde Estoy Cocinando Simplemente Es Una Explicación De Lo Con Solo Solo Como Más Bueno Espero Que Les Haga Gustado Este Contenido Esta Plática Que Tuvimos Muchísimas Gracias Saludos Y Bendiciones Para Todos Y No Se Olviden De Suscribirse Activa La Notificación Para Que Cada Vez Que Lleguen Nuestra Notificación Ay Ya Me Copio Así No Se Vale Bueno Muchísimas Gracias Hasta La Vista Adiós Venga Se Venga Se